Diana Peña Perdóname mi amor, reconozco que te fallé Perdóname mi amor, no podría vivir sin ti Perdóname mi amor, no podría vivir sin ti Te amo tanto, tanto y tanto que no quiero perderte Te amo tanto, tanto y tanto que no quiero perderte Te necesito a mi lado, yo sin ti no soy feliz Te necesito a mi lado, yo sin ti no soy feliz La soledad y la tristeza me mataría sin piedad La soledad y la tristeza me mataría sin piedad Poco a poco en el licor se acabaría mi vida Poco a poco en el licor se acabaría mi vida Alberto Melgarejo y su Amar Producciones Perdóname mi amor, reconozco que te fallé Perdóname mi amor, reconozco que te fallé Perdóname mi amor, no podría vivir sin ti Perdóname mi amor, no podría vivir sin ti Te amo tanto, tanto y tanto que no quiero perderte Te amo tanto, tanto y tanto que no quiero perderte Te necesito a mi lado, yo sin ti no soy feliz Te necesito a mi lado, yo sin ti no soy feliz Tengo los producciones, la promotora más joven del Perú La soledad y la tristeza me mataría sin piedad Poco a poco en el licor se acabaría mi vida Poco a poco en el licor se acabaría mi vida Poco a poco en el licor se acabaría mi vida Perdóname mi amor, no podría vivir sin ti Perdóname por favor, dame otra oportunidad Vamos a pasar la vida, después de salvo y otra Perdóname por favor, dame otra oportunidad Vamos a pasar la vida, después de salvo y otra Zapatea Zairun, siempre va conmigo, óyeme Néstor Perdóname por favor, dame otra oportunidad, vamos a pasar la vida, después de estar hay otra Perdóname por favor, dame otra oportunidad, vamos a pasar la vida, después de estar hay otra Estudio LR Record, Piura Perdóname por favor, dame otra oportunidad, vamos a pasar la vida, después de estar hay otra